Hola mis niños y mis niñas, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo desde el bello puerto de Veracruz. El día de hoy vamos a hacer una técnica que se llama falso granito. Les voy a mostrar cómo queda. Esta es una pieza, es un arcángel, y de esta forma nos debe de quedar nuestra técnica el día de hoy. ¿Sí? Algunas personas la conocen como salpicado, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a requerir, primero que nada, pues nuestra pieza donde vamos a hacer esta técnica que sería una base. Generalmente estas basecitas las utilizan para sentar angelitos, como vean aquí, ¿ok? También la utilizan para poner tazas maceteras o palomitas que son también macetas, las pueden poner en estas bases. Tiene infinidad de usos, pero como generalmente las ponemos en el jardín o en la entrada de la casa, vamos a hacerla en falso granito. ¿Qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar pintura gris, vamos a usar lo que es la pátina transparente, que por cierto ya tenemos un tutorial de pátina transparente. Vamos a necesitar color blanco, color negro, todos los colores son acrílicos y al final lo que se ve brilloso en la pieza es porque utilizamos el poliéster, que también tenemos un tutorial de eso. En la caja de descripción les dejaré el enlace de la técnica de patinado y la técnica de poliéster. Pues bueno, chicas y chicos, si no hay más, comenzamos. Lo primero que vamos a hacer para poder trabajar nuestra base, vamos a hacer la pátina. Esto lo vamos a trabajar con una pátina transparente, que les comentaba ya está el tutorial, y vamos a poner uno a uno. Esto quiere decir que la misma cantidad de color gris, vamos a poner nuestro material de pátina transparente. Ok, ya que tenemos las dos partes, vamos a hacer la mezcla para que se vuelvan homogéneas totalmente. Recuerda que si requieres de algún tutorial o algún material, contáctanos vía WhatsApp o bien nos puedes marcar al teléfono que aparece en pantalla. ¿Sí? Esto es bien importante. Ahora, tú puedes trabajar la pátina transparente o también puedes trabajar la pátina de color gris. Pero sí es importante que sea pátina y no pintado. Ya que hice la mezcla, ahora voy a patinar a mi base. Voy a tomar un poquito de pintura. Por este lado aplico, y recuerda que del otro lado retiro. Estoy aplicando mi pátina. Ya que la apliqué, ahora del otro lado volteo la esponja, y por este lado retiro. Y nos va a ir quedando algo así. ¿Sí? Es importante que la pieza no la lijes. Solamente prepárala limpiándola con una esponja de mar. Voy a mojar mi esponja para retirar lo gris que quité. Y ahora me voy a ir a la parte de abajo. Aplico otra vez mi pátina, que es la de mi mezcla. Y voy a ir haciendo la técnica por partes. Recuerda que es bien importante que no dejes secar la pátina, porque si la dejas secar va a quedar manchado. Una vez más apliqué, y ahora con la parte de atrás de la esponja voy a retirar. Si te das cuenta, aquí se ven más remarcadas las hendiduras. Y así sucesivamente le voy a ir haciendo hasta que me quede toda mi base. Bueno, ya que terminamos de hacer nuestro patinado en nuestra pieza, ahora vamos a trabajar el salpicado. Podemos retirar conforme se vaya secando. Podemos retirar los pedacitos de esponja que le van a ir quedando. ¿Sí? Y ya que tengo lista mi base, ahora voy a trabajar con un cepillo de dientes. Todos los materiales recuerda que los pongo en la caja de descripción. Este cepillito de dientes, acá en México generalmente lo entregan cuando a los niños, el dentista del hospital les invita a que se pongan flúor. El cepillo que te sirve para hacer esta técnica debe de ser un cepillo plano de las cerdas. Así, ya ven que algunos los venden con algunas cerdas salidas por la cuestión de la limpieza de los dientes. Pero estos que son de cerdas planas son los ideales para hacer esta técnica. Bueno, estoy dándole tiempo de secado a nuestra base. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a vaciar, voy a vaciar, por ejemplo, el color negro es el que voy a salpicar primero. Y voy a vaciar el color negro y le voy a agregar un poquito de agua para que esté más diluida la pintura para que me puedan salir el salpicado. Ya que tenemos bien diluida la pintura y le agregamos un poco de agua, primero voy a hacer la muestra en mi mosaico. Sí, vamos a hacer la muestra con el cepillito. Tomo un poco de pintura y con el dedo índice voy a tomar las puntas de las cerdas y voy a empezar como a jugar con ellas haciéndolas de arriba hacia abajo para que me salga el salpicado. De esta forma, vean cómo está quedando en el mosaico. Si así te queda, ya puedes aplicarlo en la pieza. Vuelvo a tomar, extiendo un poco aquí y empiezo a trabajar mi pieza. Voy a empezar a trabajar el color negro y voy a terminar con el color blanco. De esta forma, no te pegues mucho a la pieza porque si te pegas mucho igual no tienes el espacio para poder hacer los puntitos negros. Tienen que estar bien repartidos los puntos por toda la pieza y de esta forma ya se va viendo el salpicado en color negro. Aquí solo vamos a aplicar color negro y color blanco. También podemos hacer esta técnica con colores cafés. ¿Sí? Como venden las figuras de yeso en donde venden talavera, en donde venden techos, tejas. También venden ya estas bases en forma de granito que parecen piedra. Ese es el efecto que le estamos dando. Entonces, vean ahorita como estamos haciendo el salpicado por toda la base. ¿Sí? Es importante una vez más que la pintura esté bien diluida para que puedas tener ese efecto. De esta forma, vean, estamos terminando de aplicar el negro sobre toda nuestra base. Vean, que bonito se ve y si parece piedra. ¿Sí? Bueno. Ahora, en donde creas que te hace falta puedes ponerle un poquito más y listo. Ya nos quedaría nuestra base de color negro. tú le puedes poner un poquito más de puntos, pero recuerda que también va a llevar puntos blancos. Entonces, con el mismo cepillo voy a aplicar los puntos blancos. ¿Ok? Bueno, ahora, mientras secan los puntos negros, vean, que bien se ve y si parece una piedra. Lógico es que esta técnica es un poquito engorrosa porque vean como me quedaron mis manos. Pero bueno, no importa. Lo importante es que nos salga nuestra técnica. Vamos a utilizar otro mosaico donde ahora voy a trabajar el color blanco y lo voy a trabajar con el mismo cepillo de dientes. Primero que nada, pues voy a limpiar mi cepillo para quitarle la coloración negra y con un trapo de algodón. Recuerda que es importante que trabajemos los trapos de algodón para limpiar voy a retirarle el color negro. ¿Sí? Para que yo pueda trabajar ahora los puntos en color blanco. Esta técnica está muy sencilla y la puedes trabajar también en estatuillas de caballos, también la puedes trabajar en envases, en jarrones. ¿Sí? en todo lo que tú quisieras colocar afuera de tu casa. De esta forma ya tengo limpio mi pincel de alguna forma queda manchado pero bueno, lo más limpio posible que tengas tu cepillo de dientes. Ahora voy a hacer lo mismo con el color blanco pero el color blanco va a ir muy poco. Es decir, no va a ir tan cargado el color blanco como el color negro. en mi base ¿Sí? Aquí se tiene que ver más el color negro. Entonces ahora vamos a trabajar el blanco. Hago algunas pruebas y listo. Yo ya puedo empezar. salpicadito de blanco muy leve no muy cargado como el negro para que nos haga ese efecto de piedra. Te recuerdo que el blanco es... la pintura no tiene que estar tan diluida. en el caso del negro sí, pero en el caso del blanco puede estar un poquito más espesa. ¿Sí? No tiene que ir tan cargado. Entonces, tomo el blanco de mi mosaico, lo difumino un poco en el mosaico y aplico. Debes de tener cuidado porque recuerda que el blanco va menos cargado que el negro. Y de esta forma ya tengo una pared de mi base lista para aplicar coliese pero pues vamos a terminarla toda, ¿verdad? Vamos a hacer la parte de arriba que es la más fácil de hacer. Tú lo importante es que vas a hacerlo al gusto. Tú le vas a dar la coloración si lo quieres más negro si lo quieres más blanco ya es a tu gusto. En caso, vean cómo trabajo el dedo cuando se lo paso al cepillo de dientes. El dedo se me va cargando de pintura. Lo que te sugiero es que descargues la pintura que va quedando en tu dedo en el trapo. ¿Sí? Puedes tener un trapo ya húmedo para que te retire la pintura porque te puede gotear. Ese es un tip que les estoy dando y esa gota va a caer en tu pieza. Entonces, aquí ya estamos terminando la parte de arriba de la base. Vean, se me cargó el dedo de pintura y lo voy a retirar con un trapito y sigo trabajando. ¿Sí? Y así vamos a terminar toda nuestra base. Espero les esté gustando este video. Si te gusta el video por favor dale dedito arriba y si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas. Y de esta forma estamos acabando de aplicar a toda nuestra base nuestro color blanco. Vean que padre se ve y si parece una base de piedra. Ahora, para acabar nuestro trabajo lo único que nos falta es aplicar vean que padre se ve lo único que nos falta es aplicar nuestro poliéster y con eso terminaríamos nuestra base de falso granito. De esta forma nos queda nuestra base vean que bonito y pues en este caso esta base va a llevar este angelito que después le subiré la foto recuerden que tengo mi fanpage Cerámica Manualidades La Pérgla por ahí me pueden seguir y también tenemos nuestro teléfono de Whatsapp por si requieren de algún material o de algún tutorial. Lo único que nos falta para terminar nuestra técnica es aplicar el poliéster este poliéster que también lo conocen como resina es a dos pasos y entonces cuando lo apliquen quedaría de esta forma quedaría de esta forma nuestra pieza ¿si? vean que padre y pues así estamos haciendo algo diferente en nuestras piezas y de una manera muy fácil ¿si? entonces a nuestra base solo le vamos a aplicar el poliéster y listo ¿qué tal les gustó? bueno chicas y chicos pues muchísimas gracias por seguirme y recuerden que lo más importante es que si pinta cerámica que sea con el corazón adiós chicas 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 chicas